Bordes o marcos. Muy buenas a todos y bienvenidos adictos de la fotografía analógica. Como sabéis estoy escaneando todos mis negativos con una cámara digital. Pienso que es un proceso más práctico y menos destructivo que utilizar un escáner dedicado y con el tiempo he ido mejorando esta técnica hasta el día de hoy. Ahora he conseguido poder escanear con la cámara digital y también con bordes o marcos en las fotos. Estos marcos se han puesto muy de moda gracias a los laboratorios profesionales que ofrecen el servicio de escaneado con los marcos. Yo pienso que les da un toque extra las fotos porque tienen un poquito más de personalidad, un poquito más de carácter y bueno os preguntaréis cómo lo he conseguido hacer yo con una cámara digital. Es muy sencillo, vais a flipar. Simplemente utilizo cartulina negra. Son cartulinas que he recortado con diferentes formatos en función de las fotos de los negativos que voy a escanear. Tengo de 35 milímetros y luego tengo de formato medio de 6x7 y bueno os podéis hacer las máscaras de los tamaños que queráis. Lo bueno de estas máscaras a diferencia de las máscaras de un laboratorio profesional es que no van a haber dos iguales. Las hemos recortado nosotros y van a tener imperfecciones. Eso es lo bonito. Para utilizar estas máscaras simplemente ponemos la cartulina encima de la mesa de luz, ponemos luego lo que sería el soporte, la otra máscara donde van todos los negativos y ya cuadramos y hacemos la foto para escanear. Como estáis viendo quedan muy bien estos marcos para todo tipo de fotos, 35 milímetros, formato 6x7, 6x6, lo que sea, simplemente tenemos que hacernos la máscara de cartulina y ya escanear. Y bueno, os invito a que lo hagáis, a que me paséis fotos de vuestros resultados y nada más, como siempre, muchas gracias, nos vemos en el próximo vídeo y que la luz os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!